Después de participar en la cita en Japón con los miembros del G8 y G5, el presidente de México Felipe Calderón visitó por cuatro días China, en busca de promover las relaciones comerciales con el gigante asiático y firmar acuerdos bilaterales. El papel de México como un fuente de comunicación de naciones industrializadas, países en vías de desarrollo, en los temas de actualidad, principalmente la crisis alimentaria, causada por el incremento en el precio de los alimentos, y segundo, el calentamiento global con sus consecuencias de desastres naturales, particularmente en los países en desarrollo. Estas reuniones, que representan reuniones con las tres máximas autoridades de la República Popular China, nos permitieron profundizar la relación bilateral entre México y China. Estoy convencido de que a partir de esta visita comenzará una nueva etapa en el marco del acuerdo de asociación estratégica que tenemos entre México y China. Busca reducir el déficit comercial que tiene con su segundo socio comercial más importante. Ha firmado acuerdos de extradición y convenios bilaterales de cooperación entre ambas naciones. Buenas tardes, señor presidente. Como usted sabe, pronto se...